¿Qué tal, amigos? Las elecciones han concluido. Sí, en verdad han concluido. Y ahorita lo que nosotros tenemos que ver y que estar pendiente es qué va a pasar con nuestro Estado. ¿Qué es lo que necesita Quintana Roo? Hay un cambio de gobierno y todos tenemos muchas expectativas al respecto de que lo que necesita Quintana Roo no es algo difícil. Es un Estado autosuficiente. No necesita de tanta creatividad para vender sus hermosas playas, sus nichos de tanta historia como es Tulum, Cobá. Toda la Riviera tiene encantos que a cualquier turista propio y extraño nos pueden encantar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle ese regalo de amor a Quintana Roo que es momento propicio para que las autoridades decidan poner orden. Yo creo que hay un gran flagelo que nos está perturbando y que es la falta de seguridad. Si todos cooperamos, vamos a tener un Quintana Roo diferente porque además lo merecemos. Demos vuelta a la página, ya estamos en otro momento. Y creo que todos debemos de participar porque tenemos la necesidad de ser protagonistas en nuestro propio espacio. Soy su amiga Patricia Sánchez y les deseo lo mejor de lo mejor. Muy buenas tardes.